Y ahora lo amamos, con el son de los devastadores, mi compa y el son de y conde, y de Santa María Y ahora lo amamos, con el son de Vega para todo México, espalda la piedra de Egipto, Zárate Pues ya están aquí los todos devastadores, amigos, aquí en Playa, Playa Vieja, Villa, Tutepec, Oaxaca Nos mandamos a hacer un recorrido para que el son, los fieles de la costura destruirán el camión Saludos, esperamos, hasta pronto, Chocondre Y prepárenme ese viaje a las estrellas, compa, el indocumentado, el amigo perdido, y el Atlantia Blanca Arremántele macizo, arremántele macizo Préstame tus brazos, mi alma, que los quiero pa' apretar Y hasta San Pedro, tu tucupé, pariente Suénele bonito, suénele bonito Primero Guacán, primero Guacán, primero Guacán ¡Sí! ¡Sólico de Gómez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo, listo, 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 listo! Y hasta la costa oaxaqueña ¡Pues desuelte los reparos, pariente! ¡Y no te rajes, quinto, sárate, que la fiera sigue sonando! ¡Y no te rajes, quinto, sárate, que la fiera sigue sonando! ¡Ándale, amigo! ¡Ándale, amigo! ¡Ándale, amigo! ¡Vuelta, sí, señor! ¡Vuelta, salón, papá! ¡Vuelta a los galones! ¡Y ahí se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Ahí se fue, se fue, se fue! ¡Ahí se fue, se fue, se fue! ¡Ahí se fue, 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 se ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Se cuesta, señoras y señores! ¡Se cuesta, salenla! ¡Se cuesta! ¡Se cuesta, aguanto los palones! ¡Toma ante los palones! ¡Córrele! 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 ¡Haz el estado! ¡Aquí estamos! ¡De verdad, muchísimas gracias a todos! ¡Adelante! ¡Echale en gana! ¡Hazle día a día! ¡Día a día! ¡Que uno no lo aprovecha! ¡Se cuesta, señoras y señores! ¡A saludo a la reza del masajero! ¡Penicia! ¡Dios, es el fin! ¡Vamos! ¡Bol! ¡Vamos a reaccionar! ¡Fuerza, Chico Díaz! ¡Vamos a volar en esta noche! ¡Corteñador a Ferra! ¡Vuelta! ¡Suéltaselo! ¡Vuelta a Ferra! ¡Vuelta a Ferra! ¡Vuelta a Ferra! ¡Repiéntalo, Macito! ¡Repiéntalo, Macito! ¡Repiéntalo, Macito! ¡Lezalón! ¡Vamos! ¡Este están, señoras y señores! ¡Este están, señoras y señores! ¡Vamos a reaccionar! ¡Fuerza, Chico Díaz! ¡Vamos a volar en esta noche! ¡Corteñador a Ferra! ¡Vuelta! ¡Suéltaselo! ¡Y hoy te va a Ferra! ¡Y hoy te va a Ferra! ¡Y hoy te va a Ferra! ¡Repiéntalo, Macito! ¡Repiéntalo, Macito! ¡Vámonos! ¡Vamos, conf turtle... ¡Vamos con los jugadores! ¡Vamos con los jugadores! ¡Pero... ¡Vallanzolo! ¡Volenzité! ¡Ahí está el besado, марata, prove offshore! ¡Fuélveselo, papá! ¡Ahí está el retarde! ¡Arquilestelo es torcido! ¡Aquí está el 무서úo! ¡Ahí está un kilo entonces, machacho! ¡Este unbroso! ¡Si no lo aplaude se va a caer! ¡Si no lo aplaude se va a caer! ¡Vaya por el cerro! ¡Hoy costó el cerro! ¡Y este es lo que desea ¡Tenés! ¡Vaya por el cerro! ¡Una costa en la caquilla! ¡Aquí está bien! ¡Venga los profesores! ¡Véchenme, muchachos! ¡Véchenme, los profesores, muchachos! ¡Y nada más! ¡Ahí quedó la jugada! ¡Vale a floja, mi cerro! ¡No se confía, muchachos! ¡Y nada más! ¡Ahí está bien, queridos amigos! ¡Muchachos, muchachos, muchachos! ¡Vamos a hacer la jugada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡El muchacho alegre se está acelerando! ¡El muchacho alegre en su tento! ¡Vaya mal, muchacho alegre! ¡Vaya a montar! ¡El muchacho alegre! ¡Vamos, mireles! ¡Vamos, hijo! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡¿Qué le haremos eso?! ¡El muchacho alegre! ¡Vamos, mireles! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡Este es el licor de yo mismo lo voy a soltar! ¡Para que no haya ventaja y el jinete se siente solo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Hora de doscientos! ¡Hora de doscientos! ¡Hora de doscientos! ¡Hora de doscientos! ¡Y ahí se va, se va, se va niños! ¡Ahí se va a la línea el俺cito, ya ahí se ve la línea el forearm! ¡isteo y cyrtac! ¡Bastelo, وبastelo! 變 así, señor, cítaselo papá Veteno báxodo, llamárselo mohgesetzt Lwer dans tes g companys for asult que lute, quítaselo, quítaselo ¡Síntaselo, papá! ¡Síntaselo, papá! ¡Síntaselo, papá! ¡Hoy está! ¡Hoy le pende cintura! ¡No pende cintura! ¡Hoy está! ¡Échale un aplauso! ¡Hínteselo, papá! ¡Hínteselo, papá! ¡Hínteselo! ¡Hínteselo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!